Muy buenas a todos, aquí MoesAparato y estamos en Uncharted de Nazan Drake Collection y vamos a ver qué nos depara Drake en esta demo, a ver cómo está y vamos allá y empezamos. Eso no me ha gustado. Va a ir a poco. Me habrán dado a un generador. Ayúdame. Un poco más. Neito Aparta. Neito Aparta y le empuja, ¿sabes? O sea... No puedo. Restableceré la electricidad para sacarte, ¿esperarás? Sí, ojalá hubiera traído algo que leer. Qué cachonda es, ¿eh? El cortocircuito debe de estar arriba. Siéntate, yo me encargaré. Venga, vale, vamos Drake. Cuánto tiempo sin verte. Y aquí estamos ya con Drake. Hay un zombi, dice. Pues eso, que os traigo un charted, la demo de la trilogía. No me acuerdo los controles ni nada. Pero bueno, que eso, que os traigo la demo para que la veáis. Y a ver si os parece bien que suba la trilogía y así. Que va a salir ahora. El 7 de octubre. Y... ¡Hostiazo! Como siempre, Drake le pasan cosas así de imprevistas. Siempre se da golpes y tal. Es la hostia de juego. También la trilogía me encanta. O sea que... Y se nota en la Play 3. A la Play 4. Los gráficos, yo creo. Vamos a... A la pistola. Vamos a jugar aquí con Drake y Shully. Aunque Shully creo que no sale en esta demo. Y la demo esta es de Uncharted 2. Y eso, que tiene buena pinta. Jugar a 1080. 60 frames. Y vamos a ir viendo los gráficos. A ver si notamos diferencia. Y aquí vemos el primer... El primer combate, señores. Vamos a recargar. Buah, no me acuerdo los controles. Pulsa RP. ¡Oba! Vale. No sé cuánto dura. La demo... ¡Hostias! ¡Hala, piso! ¡Buah! ¡Oh, va! ¡Estaba por culo! ¡Sal, sal! ¡Eh! ¡Salt, te lo he portado ahí! ¡Oh, oh! Cabecita rica. Que tengo ganas de... Subir... ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Farkour, tú! Subir la trilogía Uncharted. Y sé que tengo pendiente aún acabar. La serie de The Last of Us. Y de God of War. Pero esto ya estoy con el FIFA a tope. Y... Que la capturadora siempre da problemas, tío. Yo no sé qué pasa. Me vuelvo loco cada vez que... Grabo. Tengo que editar y... Luego a veces no... No me sube. No me graba bien. A ver dónde hay peña. ¡Hostia! No veo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mira la cara! ¡Oba! ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Quieres bronca? Pues te me tiro el cuello. ¡Hala! Como una gallina, tú. Y eso vamos a ir viendo cómo va la trilogía Uncharted en Play 4. Que tengo ganas de servirlo, como os he dicho. Que espero que os mole. Vale, por aquí hemos venido. Por aquí no es. Podéis ir cogiendo... Supongo que mucha gente conoceréis este juego. O sea... Para mí es uno de los mayores juegos de Play 3 que hay. Junto a The Last of Us, que también es de... De Noki 2. ¡Hostia! Tenía que haber disparado... A eso. A eso. ¡Eh! ¡Qué ha muerto! ¡Sal, sal! ¡Hostia! Recarga y me mata. ¡Vaya manqueada me he pegado! Y eso, que... Noki 2 para mí hace unos colgazos desde la Play 1. Empezó con el Crash Bandicoot y todos esos. Merecen la pena. Noki 2 siempre... ¡No, no, no! ¡Uh! Pensaba que me caía. Vaya fe. Si me caigo. Vamos a... Ahora sí que me caigo, de verdad. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahora sí que la he liado. Madre mía. ¡Vaya feil! ¡Coño! La paloma que es... El cuervo que ha sido eso, tío. Ahora sí. Vale. Ahora hay que ir para aquí. A ver. Súbete. Vale, vale, vale. Bueno, el primer feil... Con Drake. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. ¡Vamos, vamos! ¡No me muere! Es el cambio de manos, ¿eh? ¿Habéis visto? Vale, vale. ¡Epa! Bien, Drake. Drake, para mí... No te habrás olvidado de mí, ¿verdad? No, no, no. A ti no me olvido. Me tienes que acompañar aquí en la aventura a la morena. La morenaker. Y la rubiaker. Este tío es un galán. Las vuelve locas. Ya lo veréis. Pero creo que ya lo habréis visto. Ahora, ¿para dónde? A mí me hay que subir. Vámonos. A mí Drake me encanta. Es uno de los personajes favoritos de... De mi vida, tío. De los juegos. Junto a Snake y todos estos. Vale, llévame. Pero este es muy cachondo. Drake y Sully son una pareja. Sully con el purito. Casi siempre ahí. Siempre bromeando. Vamos para allá. Y nada, a ver cómo... A ver qué os parece. Decidme en los comentarios y... Uy, tranquila, que me quieres dejar ahí. Vamos a la piscina. Este ya me acuerdo ahora. Marco. Polo. Eh, mira esto. Marco. ¿De veras? Vamos. No te hagas la dura. Marco. Polo. Ha dicho como... Qué imbécil eres. Un pez fuera del agua. Sí o qué. Qué poco profesional me dices, tío. No impone respeto, Drake. Nos ha tomado un café. Un coffee. Un anexpresso aquí. El microondas. Un whisky. Un whisky. Cargadito. Doble. ¿Cómo lo quieres? ¿Era para dónde hay que ir? No me acuerdo, no me acuerdo. Pues... Por aquí me parece que había que ir. Hostia, que me caigo tú. Mirad qué gráfico sea. Mirad las vistas. Vamos a verlas un poco. A ver si se ven. Tienes que ver. O sea, se ve de puta madre. Comparando con la Play 3. Mirad el flequillo. Cómo se le mueve el pelo. A ver si ponemos ahí una perspectiva. Es un galán, eh. Míralo, míralo. Está ahí con cara de... Me van a joder, eh. Es que ya os digo que Uncharted para mí es una trilogía muy... Para mí me gustó más el 2 y el 3. El 1 no me convenció tanto. Ya lo veréis porque ya cuando lo juguemos y... Y a ver si acabo alguna serie de estos porque siempre las dejo a medias. En las tofas aún las tengo que acabar, el Gozoguar. Vale, vale. Y vamos a ir viendo. Y eso, dejadme en los comentarios si queréis que suba un chart. Yo lo tengo pensado. Yo creo que os gustará. A mí la verdad que me mola. Y vamos a ver. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? Ahí está. ¿Dónde está? ¡Premio! ¡Din, din, 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 din! ¡Hombre, es que si no! ¡A la suerte! ¡A la suerte, eso es! Y que esperaba que fuéramos en dirección contraria. No nos queda otro remedio. Han visto a Drake en el sector 18. ¡Oh, mierda! No estaremos en el 19, ¿no? ¡Vinen los ciudadanos que no le quieran! Es un cachondo, este tío que es la polla. Siempre está de bromas ahí. Tío, habla bien, que hay niños viendo esto. Habla bien. ¡Venga, Nate! ¡Sigamos avanzando! Vale, vale. No te vayas sin mí. ¡No me dejes! ¡Oh, qué estilo tiene, eh! Míralo, míralo. Dios. ¡Qué poderoso! Indiana Jones se le queda a la altura del zapato. ¿Cómo cruzamos? Pues así, como un mono. Este tío escala... ...lo que no está escrito. ¡Hostia! ¡Sal de ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por el culo! ¡Depent, dame la mano! ¡Vamos! ¡Sí, dame la mano! ¡Dame la mano y se va, ¿sabes? ¡Hija de puta! ¡No te pares! ¡No pares! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Que se cae, que se cae! Dios, qué guapo es el tampoco. ¡Ey, tranquilos! ¡Qué disparo tan bueno, eh! Hasta él me lo dice. Vale, vale, vale. ¡Vámonos! ¡Salimos! ¡A la contra! ¡Ey, ey, tranquilo! Creo que la maceta ha volado. Vale, con la pipa, güey. El modo pro. O no, o no. Sacarla acá. ¡Todo el cubrete! Me ha roto la porcelana. Las macetas. Dios, miradlo. O sea, los ramas se mueven un poco bestias, ¿no? A ver, sal. A mi puntería. Es la mensabla. ¡La mensabla! Me están dando por detrás. Pero eso ha suena un mal. ¡Cóbrete! ¡Oh! ¿Dónde está el helicóptero, tío? ¡Hostia, ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Que me muero, que me muero! ¡Huye, huye! ¡Métete, métete cubierto! ¡Fuh! ¡Casi muero! ¡Chan, chan! ¡Qué suspense! Voy a morir en 0,2. ¡Aquí vos! ¡Muévete! ¡Oh, qué espilazo, tú! ¡Lo peta! ¡Sí, como nunca! ¡Vale! ¡Ahora! Y si ahora tiramos una granadita, ¿qué pasa ahí? ¡Surprise, mademakas! ¡Qué guapo! ¡Y si vive tú! ¡Vale, ya no! No, 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 a ver. ¡Me la juego, me la juego! ¡No me la juego, no me la juego! ¡Ahora! ¡Corre, forex! ¡Vale! Pero, no, es en casquilla, tío. A ver, a ver. Deja de disparar. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Se me choca! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Cúbrete! ¡Oh! ¡Coyejón! ¡Vosotros queréis granadita! ¡Está bien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Bum! ¡Vuela, vuela! ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelan! ¡Oh! ¡Coge, coge! ¡Munición! ¡Joder, qué rara eres, tía! ¡Pues eso es verdad! ¡Es verdad que no va! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia! ¡Atención, Graneida! ¡Cuidado! ¡Me voy a morir! ¡He muerto, no! ¡Adiós! ¡Algo ha reventado por ahí, chavales! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No, he roto el computer! ¿Cómo voy a poder editar vídeos después? ¡Hierro! ¡Qué ha pasado, qué ha pasado! ¡Relájate! ¡Joder con el helicóptero! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué demonios hacen? ¡No pinta bien! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mierda! ¡Oh, oh! ¡Ah, cómo ha puesto el culo, chaval! ¡Case, pase, pase! ¡No, no, no, no! ¡Eso se viene abajo! ¡Qué dices! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Eh! ¡Me cago eso! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta! ¡Qué guapo, tío! ¡Vale, vale! ¡Ya pasó! ¡Y encima se descojona, tío! ¡Qué puto amo es! ¡Vale, vale, vale! ¿Y ahora qué? ¡Ojo, una pistola! Esa mola, esa mola, esta pistola ahí revienta cabezas ¡Ve con la AK! ¿Qué hace, qué hace? ¡Eso no, eso no! ¡Por aquí, vamos! ¡Vale, vale! ¡Por arriba, abros! ¡Salimos! ¡Bah! Está muy guapo este juego Yo creo que merece la pena que lo suba ¡Vamos! ¡Vamos, se ríe! ¡Qué puto amo es! ¡Víralo, víralo! Es que es un galán Es un galán Vale, por aquí Creo Vale Por ahí no hay nada, ¿no? No, está cerrado Vale, habrá que saltar ¡Una, dos y tres! ¡Joder! El tío este es Tarzan Eh, sabía yo De algo me acuerdo ¡Vuela, vuela! Han vuelto Han volado ¡Hostia! ¡No, cúbrete! ¡Que te cubras! ¡No, no, no! ¡Madre mía, madre mía! ¿Te quieres cubrir? Vale, vale, vale Vale, uno menos Si, reviento eso, ¿qué pasa? Vale, vale A ver, seremos ¡Hostia, que me tiro! Madre mía, yo... ¡Un puente! ¡Bien! A ver A ver A ver ¡Vaya suerte! ¡El puente! Vale, vale A ver, con cuidado Míralo como va, míralo Me han chepao Míralo como va Me ha todo rígido ¡Allí están! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde me han visto? Vale, de ahí ¿Y si hago así? A ver ¡Al suerte ya! ¡Oh, que se ha volado! A ver ¿Puedes volar otra vez? Toma un poco ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! Tengo lanzagranadas Y tú no ¡Qué vacilas tú! ¡No va! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Hostias! ¡Este tipo no se rinde nunca! ¡No, no, no! ¡Al suelo! ¡Al suelo, sí! Vale, vale ¡Cúbrete! ¡Buah! ¡Esto es un duelo de titanes! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí está! He fallado Un primer tiro ¡Eso es otra cosa! Vale ¡Oh! ¡Cúbrete! Le doy al redondo Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡No, con la pistola no! ¿Qué haces? ¡Hostia! ¿Dónde está? ¡Cúbrete! Bueno, con la pistola no ¡Toba! ¡Qué cabrón! ¡Toba! ¡Dale! ¡No! ¿Qué haces? Esta cámara se vuelve loca Estoy fallando lo infallable Vale, ahora Ahí está ¡Premio! ¡Di-di-di-di-di! Estoy fallando, tío Vale, vale Está tocado, está tocado ¡Coño! Que no había visto este ¡Oh! Con estilo tú de tijereta Me hacía una bala, eh Vale, y la fallo Muy bien, mayor Un aplauso para ti Vale, vale, vale Aquí no hay balas ¿Dónde hay balas? Vale, vale ¡Oh! ¡Ahí! ¡Se me está dando! ¡No! Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir Voy a morir, voy a morir ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale Vamos, cúrate, cúrate Ahí está ¡Tío! Ahora sí ¡Oh! ¡De lleno! Un poco más Es que no tengo balas ¡Madre mía! ¿Y balas? ¿Dónde hay? ¿Dónde te muevas? ¡Hostia! Tienes tirado una grana sin querer ¡Tú! Que estás a un faller ya Muérete ya No, aquí no hay ¡Dios! Venga, a ver Balas por algún lado ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale Certa no te libras No, no, no ¡Ahora! ¡Opa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que le dan toda la hélice, tú! ¿En serio? Vale, vale, ahí va ¡No, no, no! ¡Cúbrete! ¡Horcia! 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 Venga, venga, venga Que está tocado, que está tocado ¡No, tío! ¡Ahí está! ¡Vamooos! ¡Mira las ramas, tío! ¡Predio! ¡Sí! ¿Ya está? Ah, bueno, que es el demo Me parece que se ha acabado Tío, me quedo con las ganas de más Gracias por jugar a la demo Sí, gracias 20 minutos O menos Eh, compra el juego Pues sí Tío, no me dejas ni leerlo Y nada Aquí se ha jodido ya el chiringuito Espero que os haya gustado Y nada Si queréis Que suba un chart De la trilogía Me dejáis en los comentarios O me gusta O lo que queráis Y nada Seguiremos aquí Dándole cañita Venga ¡Ir por la sombra!